Buenas tardes, nos encontramos aquí en el noveno congreso comarcal del voluntariado en Alcalá de Guadaira que se celebra este año, el año pasado fue en Carmona y le dimos el relevo y bueno pues estamos como un cortijo en el parque de Alcalá que es precioso hemos estado antes en el teatro de Alcalá que es donde hemos hecho las charlas y donde hemos estado toda la mañana y ahora pues ya hemos comido y ha sido una comida muy agradable y vamos a pasar ahora un poco por las mesas para ver como están llevando la mañana y ya la tarde, ya la tarde porque ya prácticamente hemos terminado y vamos a dar un recorrido por las mesas Bueno pues me encuentro aquí con el presidente de la plataforma de Carmona, con Paco Conde y bueno hoy le han dado un merecido homenaje a él, le han dado una placa conmemorativa porque se lo merece y quiero que él me diga, porque era una sorpresa, y quiero que él me diga un poco cómo está viviendo esta jornada Pues sí, ha sido una completa sorpresa porque yo no me lo esperaba me ha dado mucha alegría y me ha servido para darme ánimo y seguir trabajando para ayudar a todos los voluntarios y conseguir los fines que cada asociación pretendemos realizar Al año que viene creo que el relevo se le ha dado a Mairena del Arcor, ¿no? Exactamente, ya el año que viene le toca preparar el décimo congreso a Mairena del Arcor Bueno, vamos a dar un poquito, un paso para acá, que también nos encontramos aquí con nuestra presidenta Cristo Corrales, que como no es menos, pues vamos a dar una pincelada porque quiero que ella nos hable de un pequeño evento que tenemos el día 1 de diciembre Buenas tardes, Cristo Hola, buenas tardes Ponte de pie, sí cariño ¿Cómo estás viendo tú? Bueno, ya terminando, porque ya llevamos todo el día prácticamente aquí ¿Cómo lo estás viendo tú? Y háblanos un poquito de lo que tenemos el día 1 también Bueno, voy a hablar un poquito de lo que ha sido el congreso Ha sido, vamos, muy interesante porque como ha sido sobre las limitaciones que hay de las barreras atómicas en nuestras ciudades, en nuestra región, en nuestras ciudades Y ha sido muy interesante, la verdad Entonces, para mí, yo he visto que hay cosas, muchas cosas que debemos de mejorar Tanto los ciudadanos como las personas, los políticos, ¿no? Y entre todo creo que sería muy positivo que entre todo mejor hagamos todas estas cosas, la verdad Y sobre el evento que tú me estás diciendo, que tenemos en nuestra asociación en Carmona El día 1 de diciembre, es un concierto con María José Santiago Que va a estar muy bien, a beneficio de AFICAL Y desde aquí quiero invitar a todos ustedes a que asistáis al concierto Que va a estar muy bien, que es a beneficio de nuestra asociación Que con este concierto, pues, tenemos muchísimos proyectos con él, la verdad Porque vamos a hacer muchas cosas, y entonces, pues, quiero animar a todo el mundo que pueda, que venga Además, tú, Manoli, me gustaría que tú también dijeras una pincelada Porque tú sabes de qué va esto, y me gustaría que tú dijeras un poquito también, la verdad Pues bueno, la verdad es que sí, es que es un concierto que es de Navidad Es de, bueno, yo digo que es de Jerea Carmona Nuestra madrina María José Santiago Que nos ha hecho el honor de ofrecernos este concierto Muchas gracias, Cristo Nos encontramos aquí con el presidente de la Plataforma del Voluntariado Y de aquí de Los Alcores Y yo quiero que él me diga cómo ha visto esta jornada de hoy La novena jornada de aquí de la Plataforma del Voluntariado Pues en realidad la he visto muy bien No puedo decir otra cosa, ¿no? Porque a la vista está cómo ha habido una gran participación de congresistas Y por otra parte la temática, pues una temática que nos toca mucho la fibra, ¿no? Y que nos toca a todos Y que no lo habíamos tocado nunca este tema dentro de la... Porque se han tocado temas muy importantes Muy importantes, pero no este tema que no por eso deja de ser muy importante, ¿no? Y hay una, bueno, la conclusión pues muy buena Porque las ponencias por parte de los intervinientes Que son profesionales y pueden aportar mucha más información Que un simple voluntario, pues la verdad que ha resultado muy bien Yo creo que ya va siendo hora de que se derriben todas esas barreras arquitectónicas Que tenemos en nuestros pueblos Y que las personas somos todas iguales Y que se nos vayan quitando esas cosas que tenemos Sí, la verdad que hay muchos tabúes Y la concienciación cada vez mayor Pues es muy importante a la hora de resolver el problema Porque como se ha dicho La ciudadanía es la que manda, ¿no? Y entonces si la ciudadanía empuja Pues las instituciones no tienen más remedio que ir cediendo poco a poco Aunque les cueste un poquito, ¿no? Esa falta de, a veces, de sensibilización Que tienen los políticos, ¿no? Y bueno, hay que ir derribando esa primera barrera administrativa Para conseguir después derribar las otras barreras, ¿no? Pues sí, pues muchísimas gracias Muy bien, a vosotros Gracias Ya estamos derribando barreras aquí Y quiero que me digan una pinceladita cada uno De cómo han estado viviendo este número de la plataforma Ha sido un congreso muy interesante Porque ha sido un congreso No dirigido a un sector concreto Pero ha sido un sector muy amplio Porque más tarde o más temprano Todos van a tener ese problema Entonces ha sido, ya digo, un congreso Que no ha parecido muy interesante a todos Desde pequeños Por la problemática que puede tener Incluso para llevar mochila O para llevar a mayores Por las distintas dificultades que podemos tener Cuando seamos mayores La verdad es que sí Es que se decían frases muy importantes Es que simplemente unas gafas ya Te crean una barrera Y te crean unas cosas Y que son cosas que debemos de derribar, ¿verdad? Bueno, decía, no sé quién fue el que dijo Dice, no es que haya personas Con una incapacidad La incapacidad la tiene el sitio, el sistema Las personas somos todas iguales Si yo me quito las gafas y no veo Pues la incapacidad, ya digo Es del local, de la sociedad, del pueblo Que es lo que tenemos que procurar arreglar Pues sí Bueno Y tú me has traído a personajes impresionantes Me he quedado, he aprendido muchísimo hoy Bueno, dime tú unas cositas Bueno, pues nada Yo seguí estando agradecido Tanto a la plataforma comarcal Como a la plataforma local Por la oportunidad que se nos habrán dado Demostrar que la accesibilidad universal Si bien es verdad que de forma directa Nos afecta, digamos, a un colectivo en concreto Pero que el beneficio va en toda la población Y para todos los ciudadanos Entonces yo creo que Bueno, que hemos marcado Como se suele decir Hemos puesto una pica en Alcalá de Godaira Que nos va a permitir Extendernos por todos los alcohores Como referencia Bueno, como habéis tenido oportunidad de ver Como Juan y como Javier Que han venido de Córdoba expresamente Para exponer no solo sus vivencias Sino esos logros Que cuando hay buena voluntad Se consigue, digamos, buenos resultados Es verdad Porque es verdad lo que decían también Que no todo el peso de esto Lo tienen los políticos Lo tienen los técnicos Sino que los ciudadanos también Tenemos un peso importante, ¿verdad? Evidentemente Estamos acostumbrados a la queja fácil A la queja, digamos, de redes sociales La queja típica del VAR Pero donde tenemos que empezar A cambiar, digamos, nuestro rol Es a formular una queja Bien formulada Que valga la redundancia En las administraciones Que es donde de verdad Tienen que hacerlo, ¿no? Y ahí es donde tenemos que empezar A nosotros a tomar esa conciencia De que tenemos que ser parte Partícipe De todas esas actuaciones Que se nos ha ido olvidando De esos derechos que tenemos adquiridos Y que no hacemos uso de él, ¿no? Y yo creo que Yo creo que a partir de hoy Las cosas van ahí a cambiar Y sobre todo a mejor Pues yo creo que sí Muchísimas gracias a los dos Bueno, me encuentro ahora aquí Con el presentador Del evento del noveno congreso De hoy, ¿no? De la plataforma del voluntariado Manu, que para mí Es un personaje muy cariñoso Muy querido para mí Porque es mi profesor de informática, ¿no? Y entonces aprendí mucho con él Y hoy también he aprendido mucho Y quiero que él me diga unas cositas Pues nada Estamos encantados De tener una novena edición Este año en Alcalá Ya volveremos a Carmona Muy próximamente Y ha sido un congreso Creo que uno de los más profundos La verdad que sí Creo que ha tenido mucho contenido Importante Que nos afecta a todos Antes o después nos va a afectar Tenemos algún familiar Que lo necesita, ¿no? Que estas cosas se den Y yo creo que Sobre la accesibilidad Era fundamental Ha salido muy bien Yo estoy muy satisfecho Con el resultado Hemos tenido unos ponentes maravillosos Que nos han nutrido Con todos sus conocimientos Y yo la verdad Encantado de volver a tener esta edición De nuestro congreso comarcal Con Alcalá Mairena Viso Carmona Una maravilla Están guapísima Más bien que todas las cosas Y que nada Que para el año que viene La décima El décimo aniversario O sea, que tenemos que hacer algo Espectacular La verdad Manu es que hoy Se han aprendido lesiones de vida ¿Verdad? Sí Se han aprendido lesiones de vida Y que sí se puede Y con constancia Y eso Y luchando Y uniendo Hace falta Hace falta Que adaptemos esto Al 100% es muy difícil Pero siempre Todos los pasitos Que vayamos dando Bueno, van a ser Hace falta Adaptarlo Que todo el mundo Tengamos los mismos derechos Las mismas oportunidades Y yo creo que ya es hora Estamos en una sociedad En el siglo XXI Que hay que Seguir luchando Por los mismos derechos Muchísimas gracias Cariño Muchas gracias a ti Guapo Me alegro de verte Lo más grande Gracias